Camilo es uno de los cantantes los cuales ha tenido que enfrentar grandes críticas por parte de sus fans y medios de comunicación en estos últimos días. Aquí en Fans7 te enterarás del porqué. Como ya sabemos, el cantante Camilo en los últimos días ha sido tendencia en las redes sociales, por mostrar a todos su amor por Eva Luna, quien es su esposa. Lo más irrónico del asunto es que a él no le afecta todo lo que dicen algunos usuarios de internet. Recientemente vimos un video que nos dejó sorprendidos, pues pudimos ver claramente a Camilo disculpándose con todos por hablar mucho de Eva Luna. Pues el cantante en diversas oportunidades se disculpa con su esposa por demostrarle su amor públicamente en varias ocasiones. Pues nunca se imaginó que sería motivo de burla. Y Eva Luna le contesta que no pida perdón, que es muy rico sentirse amada por él. Y les pido perdón, sí hablo mucho de Eva Luna, pero Eva Luna es una lucecita muy especial en mi vida. Y va. Entonces es media luna. Como era de esperarse, sus fans lo aplaudieron y lo defendieron de todos los malos comentarios que existen en las redes sociales de estos dos tortolitos. Y entre los comentarios que destacan tenemos que triste es que tenga que hacer esto, por ser demostrativo con la mujer que ama, por algo la eligió. Y es que ahora más que nunca, Camilo tiene muchas razones para sonreír, a pesar de todo lo que ha pasado. El cantautor colombiano está teniendo resultados mejores de lo que proyectó con su disco por primera vez. Y su reciente matrimonio con Eva Luna Montaner no solo ha aumentado su popularidad, sino que lo ha convertido en el protagonista de memes que encuentra muy divertidos. Los memes nos dan risa, es una señal de que la gente está prestando atención a todo lo que hacemos. Nos gustan los que son bien intencionados, los otros nos dan lástima. Me parece que lo hacen gente que nunca han sentido lo que yo o no entienden lo que es el verdadero amor, dijo Camilo durante una entrevista virtual desde la casa de su suegro, el cantante Ricardo Montaner, donde pasan este tiempo de estar en casa en Miami. El cantante se refiere a la avalancha de chistes gráficos que han surgido en los últimos días en las redes sociales y que se burlan de la forma en que trata y habla de su esposa, con la que mantuvo un noviazgo de 5 años y se casó hace dos meses y medio. Camilo asegura que jamás ha planteado bajarle a la intensidad a sus expresiones de amor. La pasión por la que Camilo siente por Evaluna ha sido la inspiración para su más reciente disco llamado Por Primera Vez. Justamente el disco lleva el nombre de la canción más emblemática de su romance. Fue coescrita por Camilo y Evaluna, quienes la lanzaron poco después de su luna de miel en Indonesia. La canción Por Primera Vez fue seguida por la canción favorito. Es una carta de amor a Evaluna, quien según ambos declararon que se mantuvo virgen hasta la noche de bodas. Camilo reconoció además que el 2020 le ha traído grandes desafíos al mundo, pero para él en lo personal le ha traído muchas bendiciones. Primero, su boda con Evaluna y segundo, el exitoso recibimiento de su disco que superó todas sus expectativas. Un amor como el de ellos ya es poco que se vea en estos tiempos, así que hay que dejarlos que sean felices el uno con el otro. Si te gustó este video, dale pulgar arriba, compártelo con los demás y si no lo has hecho aún, suscríbete. Y recuerda que esto es Fans Jedi.